Los escándalos están presentes en cualquier lugar y el más reciente se relacionó con una de las memorables actrices que tuvo a bien recordar parte de su pasado. Hablamos de Angelique Boyer. Angelique Boyer ganó terreno en la telenovela Rebelde, por lo que usó sus historias de Instagram para dar cuenta de cómo lucía antes. 3. Angelique Boyer compartió una inédita postal con una apariencia completamente distinta a la que muchos están acostumbrados a ver. En la historia de Instagram se observó a una Angelique Boyer esbelta, sin tener grandes atributos, una cara llena de pureza y hasta un peinado que resultaba innovador para dicha temporada. 4. Además, Angelique Boyer apareció con una sexy pose y recargada en un sofá en compañía de sus compañeras del elenco de Rebelde, entre las que se encontraban Dulce María, Maite Perroni y Zoraida Gómez. 5. Con lo que no contaba la actriz Angelique Boyer era que en cuestión de horas se viralizaría su publicación, momento en el que los fans aprovecharon para felicitar a la artista por su interpretación en la telenovela. 6. Angelique Boyer estuvo en la telenovela que fue transmitida por televisión desde 2004 a 2006. Los actores principales e integrantes de la banda RBD eran nada más y nada menos que Anay, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman, Maite Perroni, Christian Chávez, Zoraida Gómez y Diego Boneta. 7. Angelique Boyer concluyó con su participación para formar parte de la telenovela Teresa, en la que tuvo un cambio radical en su vida. 8. Fotografía, Instagram con información de las estrellas y el debate Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 9. Angelique Boyer.